Muy bien, comadres, miren, yo ya terminé la vuelta, quiero que vean cómo es que me queda, ¿sí? No se veo la nuda, no se ve fruncida, queda bien parejito, o sea, la sueltas, acomodas y queda, o sea, queda súper bien, no nos está quedando la nuda. Ahora, ¿cuántos motivos hice o cuántas vueltas le di? Como les dije, miren, vamos desde el inicio, la primera vuelta, que es de puntos altos, no es un punto alto, la segunda son tres, metemos tres en cada huequito aquí, entre pétalo y pétalo, en la segunda, en la tercera volvemos a meter tres, en la cuarta son tres, aquí, en la quinta fue donde ya metimos dos, dos en cada uno, en la sexta, y ya es la última, metí en una dos y en una tres, si yo nada más metía dos, se iba a empezar a juntar, me iba a hacer falta, pero si le ponía tres iba a ser o la nuda, así que puse una de dos, una de tres, una de dos, una de tres, una de dos, una de dos, una de tres, de esta manera me quedaron 76, me parece que son 76 pétalos, vamos a contarlos, por motivos, yo voy a necesitar, vamos a cambiar ahorita el motivo y voy a necesitar cuatro de estos pétalos para trabajar mis motivos, entonces aquí tengo un motivo, dos, que son de cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, y tengo diecinueve motivos, ok? Entonces, en total yo tengo 76, me quedaron 76 de estos pequeños pétalos, ahora vamos a cambiar de puntada, ya que ya les expliqué cómo es que nos quedó, así nos quedó bien, si ustedes quisieran una talla más grande, vuelven a hacer una de dos, sin aumento, o sea, si quieren más grande, vuelven a hacer otra sin aumento, y otra de la misma manera, uno de dos y uno de tres, pero vamos a seguir creciendo con otra puntada, entonces ya nada les recomiendo que hagan dos vueltas más, no más, entonces vamos a trabajar el nuevo motivo, muy bien, miren, aquí estoy llegando, bueno, ya terminé mis vueltas, ya lo expliqué, ahora, en donde amarré, donde único punto deslizado, vamos a trabajar sobre este punto, vamos a subir con una cadenita, y ahí mismo, cargo, y vamos a definir bien nuestro punto bajo, vamos a tener un punto bajo, vamos a trabajar sobre cada pétalo, ahora, una y dos cadenitas, cargamos, y en este siguiente pétalo, vamos a hacer un pequeño abanico, de dos puntos altos, dos cadenitas, y dos puntos altos, uno, y dos, ok, ahora, dos cadenitas de separación, una, y dos, y al siguiente pétalo, vamos a hacer otro punto bajo, ahora, dos cadenitas de separación, una, dos, cargamos, y en este pétalo, vamos a hacer ocho puntos altos, todos juntitos, sin cadenita, ni nada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, siete, y ocho, ok, dos cadenitas de separación, una, dos, y en el siguiente pétalo, prendo, y este es mi patrón, este es el patrón que vamos a seguir, punto bajo, que es el que acabo de hacer, dos cadenitas de separación, un abanico, de, de los de dos, dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos, dos cadenitas de separación, un punto bajo, dos cadenitas de separación, ocho puntos altos, y eso lo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta, dos cadenitas, entonces aquí nos toca, hacer nuestro abanico, de dos puntos altos, uno, dos, dos cadenitas, y en el mismo lugar, dos puntos altos, ahora, dos cadenitas de separación, una, y dos, y prendemos, y hacemos, un punto bajo, una, dos cadenitas de separación, y hacemos, nuestro abanico aquí, de, ocho puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ocho puntos altos, dos cadenitas de separación, y prendemos, sale comadres, vamos a hacer, y vamos, vamos a terminar toda esta vuelta, de la misma manera, con el mismo patrón, muy bien comadres, ya llegué aquí al final de la vuelta, termino con mis dos cadenitas, y en el punto bajo, que hicimos al inicio, ahí prendemos, y hacemos un punto deslizado, muy bien, ya hemos terminado, y vamos, igual miren, es un, uno de abanico de ochos, punto bajo, abanico, este, con huequito, punto bajo, el de los ochos, y así vamos, continúa la secuencia, de manera correcta, entonces, no, quiere decir que no me equivoqué, ni nada, ahora, nos vamos con punto deslizado, al centro, de este abanico, con cuidadito, punto deslizado, punto deslizado, dos, tres, cuatro, y ya llegamos aquí, a lo que es mi abanico, vamos a trabajar abanico sobre abanico, tres cadenitas, punto alto, dos cadenitas, dos puntos altos, uno, y dos, bien, ahora, vamos a hacer, dos, puntos cadenita, pero ya no vamos a bajar, ya no bajamos aquí, en este punto bajo, ahora, cargamos, y vamos a hacer, punto alto, sobre punto alto, en los ocho puntos, que tenemos, vamos a hacer, un punto alto, sin cadenitas, ni nada, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, muy bien, y este es el patrón, que vamos a seguir, ahora, dos cadenitas, de separación, una, dos, y nos vamos, a nuestro abanico, estos, estos, donde hicimos punto bajo, no les vamos a hacer caso, vamos a trabajar, sobre nuestros abanicos, y esto lo vamos a hacer, por toda la vuelta, dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos, uno, y dos, dos cadenitas, y, vamos a hacer, nuestros, ocho puntos, que en este caso, no van separados, por cadenitas, ni nada, ok, comadres, pues vamos, terminamos esta vuelta, y regreso para mostrarles, cómo se hace la tercera vuelta, comadres, miren, aquí ya estoy terminando, la segunda vuelta, de este nuevo motivo, nada más está formada, por tres vueltas, entonces, aquí unimos con punto deslizado, en lo que es, mi, tercer punto, alto inicial, y nos vamos a ir nuevamente, a nuestro abanico, con punto deslizado, nos vamos al centro, y, vamos a hacer nuevamente, abanico, tres cadenitas, punto alto, dos cadenitas, dos puntos altos, para de esta manera, tener, dos puntos altos, dos cadenitas, las tres cadenitas, sabemos que sustituyen, a un punto alto, ahora, dos cadenitas, de separación, y aquí en donde tenemos, nuestros ocho puntos, vamos a hacer, igual, ocho puntos, pero en esta ocasión, van a ir separados, por una cadenita, punto alto, 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 una cadenita, punto alto una cadenita y mi último punto alto no aumentamos puntos estamos respetando no disminuimos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 separados por una cadenita dos cadenitas de separación y nuestro abanico dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos y este es el patrón que vamos a seguir por toda la vuelta si terminamos toda la vuelta muy bien con madres aquí yo ya terminé la tercera vuelta único en punto deslizado me voy a ir con punto deslizado al centro de mi abanico y vamos a empezar nuevamente con la vuelta número 1 subo con tres cadenitas que sustituye a un punto alto y voy a hacer 7 puntos altos más para que sean 8 bien aquí ya tengo mis 8 puntos ahora sin hacer cadenita en esta vuelta lo que voy a hacer es aquí en donde tengo este primer punto alto ya sea que lo abracen o entren en el punto y vamos a hacer un punto deslizado para fijarlo ahora tres cadenitas en lugar de dos vamos a trabajar con 3 2 3 cadenitas y voy a dejar pasar 1 2 3 y en el cuarto huequito que es la mitad de este abanico ahí voy a hacer mi mi aumento mi be doble dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos 1 y 2 ahora 1 2 3 cadenitas y en donde tengo mis mi último punto ahí voy a aprender y con punto deslizado voy a hacer lo mismo que hice aquí sin hacer cadenita me voy a este a esta be doble o abanico y voy a hacer mis 8 puntos y este es el patrón que voy a seguir por toda la vuelta ok estamos repitiendo la vuelta número 1 hacemos la vuelta número 2 abanico sobre abanico los puntos altos sobre los puntos altos y la vuelta 3 separados por una cadenita en esta parte con eso estamos terminando las dos vueltas de motivos y ya nada más vamos a hacer 5 vueltecitas o 4 vueltecitas con arquitos para terminar nuestra labor entonces ya los dejo haciendo estas tres vueltas estas que ya les mostré como como se realiza y estas dos vueltas sobre esto ya les mostré como lo tomamos terminamos y regreso para mostrarle los arquitos madres miren yo ya llegué al final de la vuelta hice las dos vueltas más yo las dejé en esta con este estoy ya terminando lo que es el motivo vean qué bonito se ve se ve muy muy lindo si pareciera no sé con una campanita unas campanitas se ve muy padre bueno ahora ya para terminar qué es lo que vamos a hacer en este puntito donde unimos con punto deslizado nos regresamos un punto sí y subimos una cadenita que va a ser mi punto bajo si lo queremos reafirmar bajamos hacemos así marcamos el primer punto bajo y vamos a hacer una dos tres cuatro cadenitas saltamos este primer hoyito y en este prendemos y hacemos un punto bajo y vamos a hacer casitas nos quiero que vean cómo es que los tomamos 1 2 3 4 cadenitas saltamos 1 y en el siguiente 1 2 3 4 saltamos este y aquí prendemos aquí deje pasar 2 por eso ya no me cuadro dejamos pasar 1 vamos a ir dejando pasar 1 1 2 3 4 saltamos 1 y en el siguiente 1 2 3 4 saltamos este y nos vamos aquí a nuestra línea de cadenitas de separación 1 2 3 4 y entramos aquí en nuestro abanico si y este es el patrón que vamos a seguir para que no les quede muy aguado sale con madres vamos a dar cuatro o cinco vueltas de arquitos y con eso estamos terminando nuestra labor sale con madres ya nada más me resta mostrarles cómo es que hacemos la manga yo voy a terminar mi mis vueltas de arquitos y voy a terminar mi voy a empezar mi manga para mostrarles cómo es que la tomamos muy bien con madres miren aquí yo ya terminé la la parte de abajo de mi blusa y miren hice las hice cuatro vueltas 1 2 3 y 4 y en la cuarta vuelta le hice este acabado porque se me hizo muy sencilla que está súper sencillo el acabado hice dos puntos bajos tres cadenitas dos puntos bajos en cada arquito y le da un acabado mejor me gustó mucho vean cómo luce como si trajera unos piquitos muy bonitos de cualquier manera el finalizar la manga yo les enseño cómo lo hacemos porque le damos el mismo acabado a la manga miren yo ya hice aquí una manga porque porque no me gusta seguir cometiendo errores y después decirles que siempre no siempre sí entonces yo ya la hice ya sé cuántos puntos debo de quitar de poner y la manga tiene el mismo acabado es exactamente lo mismo vamos a trabajar esto muy rápido y muy rápido y nos vamos derechito derechito hasta acá con la misma cantidad de puntos que aquí hacemos la disminución de un motivo nada más y ya sacamos esta parte normal entonces les voy a explicar tomen su aguja y empezamos vamos a tomar nuestra prenda del lado derecho y vamos toda la estamos trabajando al lado derecho y vamos a aprender miren vamos a tomar yo pensé que estaba grabando y no estoy grabando vamos a amarrar en uno de nuestras de nuestros grupitos de cadenitas que tenemos en la parte de la espalda y vamos a subir subir con tres cadenitas 1 2 3 cadenitas prendemos y ahí vamos a hacer nuestros grupos lo que es nuestro petalito los cuatro puntos altos que cerramos juntos 3 y 4 ok fijamos con una cadenita es una cadenita y vamos a hacer las cuatro cadenitas de separación 1 2 3 4 y nos vamos al siguiente hoyito que tenemos acá y vamos a hacer nuestro pétalo en esta ocasión pues no hacemos la vuelta de puntos altos esta es la parte de la espalda y de esta manera vamos a hacer los seis motivos que tenemos bien aquí yo ya pasé por mis seis motivos miren aquí los tomé y llegamos aquí a donde hicimos el punto alto y empieza y tenemos nuestros nuestra vuelta de medios puntos bueno cómo lo vamos a trabajar acá para no dejar mucho espacio vamos a cargar y aquí en este punto alto vamos a hacer un punto sin terminar ok y luego aquí inmediatamente entre punto y punto vamos a ir tomando nuestros puntos 2 3 1 2 3 y 4 ok cerramos todos juntos fijamos con una cadenita y nuestras 4 cadenitas 1 2 3 4 cargamos saltamos 1 ven que fuimos dejando lo multiplicamos por 4 y aparte las cadenitas entonces vamos a saltar 1 en este no tejemos y aquí volvemos a tejemos y aquí volvemos a empezar a hacer nuestro grupito de 4 1 2 3 y 4 ok de esta manera estamos sacando las mangas 2 3 cargamos saltamos 1 y en el siguiente prendemos 3 y 4 ok si seguimos y me están siguiendo con el mismo número de vueltas debemos de tener 13 motivos y vamos a trabajar vamos a trabajar de esta manera ustedes estamos siguiendo el mismo patrón vamos a seguir el mismo patrón y es por permítanme permítanme déjenme encuentro mi manga ya después de esta de esta vuelta sacamos nuestras ve nuestros puntos bajos otra vez nuestros abanicos y cuántas veces lo vamos a repetir comadres miren después de la manga terminamos y ese va a ser el primero 1 2 3 y en el cuarto ya es donde nos vamos a ver ustedes continúen tejiendo hasta aquí yo tengo 13 motivos van a ser van no van a quitar ni van a aumentar nada aquí en su manga los puntos que quitaron fácil para estos huequitos que tienen acá que esto es la espalda van a ir tomando 4 van a ir respetándolos aunque no tengan los puntos altos van a respetar 4 4 4 4 4 4 4 y como nosotros le pusimos 5 del otro lado por cada uno de estos van a ir saltando un puntito para que les quede parejito en este caso tengo 13 puntos me voy con 13 y voy a hacer 4 veces el motivo ya estando ahí regreso para decirles en donde es que vamos a quitar una una un motivito de acá para que nos queden 12 y nos queden tres motivos para acá y nos queden exactos comadres miren yo ya terminé mis mis vueltas que son miren aquí fue donde iniciamos si termine este motivo es 1 vamos a tomar la vuelta de los pétalos para ir contando los motivos 1 2 3 4 y este es el quinto ya terminé y hasta aquí lo que les comentaba tenemos 13 motivos mire son 2 4 6 8 10 12 y 13 para que nosotros hagamos este motivo que lleva en la manga necesito este es múltiplo de 4 necesito 4 motivos para cada uno entonces este vamos a hacer 3 a esta manga yo le puse 3 motivos de esta como campanita entonces yo a mi me sobra 1 como lo vamos a quitar comadres muy sencillo ya voy a quitar esto para que no nos estorbe aquí ya deslizamos en la vuelta número 5 pasamos y hacemos nuestros 3 puntos cadenita de subida 2 de separación y punto alto ¿sí? ven que vamos haciendo de 2 ahora al siguiente vamos a hacer un solo punto pero me faltan las 2 cadenitas de separación siempre 2 cadenitas de separación siempre siempre a ver ahora ponemos un punto 2 cadenitas de separación y nos vamos al siguiente y vamos a hacer 5 veces y volvemos a hacer un punto ahí tenemos 1 2 cadenitas de separación siempre 2 cadenitas de separación siempre ya tengo 1 2 3 4 me falta 1 ya tengo 1 2 3 4 me falta 1 2 cadenitas mi V 2 cadenitas y ahora voy a hacer nuevamente un punto y de esta manera yo ya quite今年3 de separación siempre cuatro puntos para tomar este, ya nada más tener doce motivos, miren ahorita voy a terminar esta vuelta, pasamos cinco y una de un punto, aquí tenemos el otro, terminamos la vuelta, muy bien miren aquí ya terminé y paso normal, punto deslizado y yo ya tengo aquí mi disminución para que ya nada más me queden doce pétalos y voy a trabajar de forma normal, de forma normal aquí en donde tengo nada más uno voy igual, en cada hoyito voy a ir poniendo dos medios puntos, en cada hoyito aquí ya puse dos, uno y dos, igual aquí, uno y dos y en todos, en todos me voy a ir así y ya quedé hecha mi disminución, ahora cuántas vueltas o cuántos motivos vamos a tejer, miren vamos a tejer, aquí está mi separación, hacemos uno y dos y ya volvemos a repetir lo que hicimos alrededor de nuestro cuerpo, vamos sacando una W, nuestro abanico, W, abanico y nos van a quedar tres dibujos, uno, dos y tres, tres dibujos de campanita, hacemos dos veces el motivo y tomamos nuestras cuatro vueltas de cadenitas para formar nuestros arquitos y ya regreso para mostrarles cómo es que hacemos este acabado. Comadres, miren yo ya terminé las dos veces mi motivo de esta como campanita o como abanico, hice mis cuatro vueltas de cadenitas de arquitos, una, dos, tres y cuatro y ahora estoy haciendo ya el acabado. ¿Qué es esto? Miren, punto bajo, uno, punto bajo, dos, tres cadenitas, una, dos, tres cadenitas y punto bajo, uno y punto bajo, dos y esto vamos a hacer en cada arco, dos puntos bajos, tres cadenitas, dos puntos bajos. Y con eso estamos terminando nuestro hermoso saco circular, espero que les guste, que lo disfruten, ahorita les escondo mis hebras y ya les digo qué tal me quedo, les muestro cómo queda, se los presento. Sale comadres, está ya muy fácil, esto está muy rápido, muy sencillo, termina, cortan hebra y hemos terminado. Me pareció, está bien fácil, ¿verdad? Está fácil y rápido y la verdad que está todo bien bonito, está bien, bien, bien bonito, me ha encantado todo, 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 todo. Aquí estas como campanitas, este, no sé, está, está muy padre. Miren, así es como lo teníamos en el maniquí, nada más con su, este, con su broche, le ponemos su brochecito. Y, tan, tan, ¿sí? A lo mejor algo más, este, un poquito formal o si lo quisieran hacer en negro. Yo lo tengo que hacer en colores claros para que se distinga la puntada, pero lo puede ser en color que quieran, o sea, este, es lo que yo tengo a la mano. De repente yo me voy de comprar, si me gustan los colores, si los agarro y los echo y después digo, ay, después veo para qué los utilizo. No, no es que, ah, voy a hacer esto y compro el estambre para, o hilo para tal prenda, no. Primero compro los estambres y después decido qué voy a hacer con ellos. Miren cómo se ve por atrás. La verdad es que luce bien padre. Esa es una forma. ¿Sí? Lo pueden poner con, con la, la capita bien colgadita, ¿sí? Como estolita. Y lo mismo, o sea, se lo pueden cerrar, pero tienen su, su, su estolita. A lo mejor, yo por qué traigo un suetercito, es que les digo que está haciendo mucho frío. Hoy estuvo haciendo mucho frío aquí en Puebla y estuvo lloviendo, lloviznando. Y se lo ponen a lo mejor aquí. Y luce, sí, luce diferente. ¿Sí? No sé si aquí sí cayó. Sí, sí, está cayendo. ¿Sí? Miren cómo luce diferente. Miren, ¿sí? Ahora, otro. ¿Saben qué? Está haciendo mucho frío. La verdad, como que siento rara mi garganta. Así que me voy a cubrir bien. Me voy a cubrir muy bien mi garganta. Y luce precioso, comadres. Vean qué bonito luce. O sea, la verdad es que luce padrísimo. La verdad, luce padrísimo. Vamos ya un poquito, un poquito más abrigadoras. ¿Sí? Ya estamos más abrigadas. Entonces, no sé. No sé, comadres. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Que se animen a realizarlo. Está muy rápido de hacer. Las que venden ya empiecen a trabajar este tipo de cosas. Porque les va a ayudar mucho. Porque se viene la temporada y dicen que va a estar bien fuerte los fríos. Entonces, nosotras vamos a tener ahí algunas ganancias. Entonces, pongámonos a trabajar, comadres. Este, anímense a realizarlo. Se lleva un poquito material. Este, está rápido. Este, puede, nos puede convenir. Sale, comadres. Las quiero mucho. Las veo la próxima semana. Bueno, con respecto al video del fin de semana, de la mitad de semana, déjenme sus comentarios en verdad si les gustó. Si quieren que hagamos. Porque igual, este, los podemos usar como pechito para, para nuestras, nuestras niñas o nuestros niños. Porque ahorita en esta temporada, si de repente, enfría mucho y les podemos poner para que se cubran. Podemos hacer modelos diferentes. ¿Sale? Las quiero mucho. No dejen de suscribirse. Ayúdenme, por favor, compartiendo. Las quiero mucho. Bye.